bienvenidos a un vídeo más de maricela su cocina y más y en esta ocasión voy a hacer una agua fresca de melón y estos son los ingredientes vamos a comenzar voy a usar el cuarto de un voy a usar para la agua fresca el cuarto de un melón anaranjado digo anaranjado porque también hay melones blancos pero éste es anaranjado y tres limones y azúcar y vamos a comenzar a molerlos y y Gracias por ver el video. 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 La voy a probar a ver qué tal quedó. Gracias por ver el video. Parece que ya quedó. Y la voy a poner aquí. Y le voy a poner los chelos. Le voy a poner este limón para decoración. Le voy a poner la caja de dentro para moverla. Ahora sí me voy a servir yo para probarla bien. Está deliciosa y refrescante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, si quieren darme like, suscribirse, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós. A ver, vamos a probar el agua de melón, ¿verdad? Ajá. Oh, está bien buena. Le pusiste limón. Le pusiste limón también. Sí. Con más decoración sida. No. También. Nadie sabe poquito. Sí. 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 Acá son diez. Diez día diez. Gracias. Y laissez. Li commodities.